En medio del polvo y el viento que azotaba las calles de Irak, una tormenta de proporciones monumentales se desató dejando a su paso una estela de caos y destrucción, dejando a cientos de personas heridas. Este dramático suceso ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué está ocurriendo? ¿Se trata de la ira divina o un presagio del fin de los tiempos? Los cielos se oscurecen abruptamente mientras los relámpagos destellan con intensidad, iluminando brevemente la vasta extensión del desierto. Los truenos retumban con un eco ensordecedor, resonando en los valles y las dunas de arena. El viento, feroz y despiadado, azota con fuerza, levantando nubes de polvo y arena que oscurecen el cielo y obstruyen la visión. Es una danza caótica de la naturaleza, una sinfonía de elementos en furia desenfrenada. La tormenta transforma el paisaje árido en un escenario surrealista, donde la realidad se desdibuja entre el polvo y la oscuridad. La arena, arrastrada por el viento, se eleva en remolinos frenéticos, formando cortinas opacas que envuelven los contornos de las montañas y las rocas. El aire se vuelve pesado y denso, cargado de partículas de polvo que irritan los ojos y asfixian los pulmones. El sol, una vez omnipresente, se oculta tras un manto de nubes oscuras, sumiendo al paisaje en una penumbra ominosa. Es como si el desierto mismo se hubiera levantado en una rebelión tumultuosa contra la aridez de su propio ser. En la región de Almau, las fuertes tormentas son un fenómeno temido y recurrente, que deja a su paso una estela de destrucción y desolación. Las lluvias torrenciales caen sin piedad sobre la tierra árida, transformando el paisaje en un laberinto de agua y lodo. Los cielos se oscurecen con nubes pesadas y ominosas, presagiando la llegada de la tormenta. Los ríos Éufrates y Tigris, que serpentean a través de la región, se desbordan violentamente bajo el peso de las aguas crecientes. El panorama en Irak se oscureció bajo el manto de una tormenta que desató el caos y la destrucción, dejando a su paso un rastro de devastación que desafía toda explicación racional. Pero lo que precedió a este evento catastrófico fue aún más desconcertante. Un misterioso sonido en el cielo, similar al resonar de una trompeta, que fue registrado en video por personas en Australia. Este fenómeno inexplicable ha generado especulaciones sobre su origen y significado, alimentando teorías sobre eventos apocalípticos y señales divinas. Las tormentas e inundaciones que azotaron a Irak no tardaron en mostrar su furia implacable. Las fuertes lluvias, combinadas con el desbordamiento de los ríos Éufrates y Tigris, inundaron vastas áreas de tierra, causando estragos en las comunidades ribereñas y alterando drásticamente la vida diaria de los residentes. Casas fueron arrastradas por las aguas, cultivos fueron destruidos y vidas fueron perdidas en medio de la tragedia. La magnitud de la devastación desafía la comprensión humana, dejando a muchos preguntándose cómo se puede recuperar algo así. En estos tiempos de crisis, es fundamental unirnos en solidaridad y apoyo a las personas de Irak que están sufriendo. Debemos levantar nuestras voces en oración y enviar nuestros pensamientos y deseos de fuerza y esperanza a aquellos que enfrentan pérdidas insondables y dolor inimaginable. Es en momentos como estos que la bondad y la compasión de la humanidad pueden brillar más intensamente, mostrando que, incluso en medio de la adversidad más oscura, hay una luz de esperanza que nunca se apaga. En tiempos de crisis, la solidaridad y la esperanza son nuestra mayor fortaleza. Aunque enfrentemos desafíos abrumadores, juntos podemos superar cualquier adversidad. Con amor, compasión y determinación, podemos ayudar a sanar las heridas de aquellos que están sufriendo y trabajar juntos hacia un futuro más brillante y lleno de esperanza para todos. En la vastedad de Australia, un hombre se encuentra solo en su hogar mientras una tormenta se desata fuera. El estruendo de los truenos y el tamborileo de la lluvia se mezclan en una sinfonía caótica que llena el aire. De repente, sobre el estruendo familiar de la tormenta, un sonido inexplicable emerge, como el resonar de trompetas sobrenaturales. Este sonido, profundo y penetrante, envuelve al hombre en una sensación de temor y asombro. Se siente como si estuviera presenciando algo más allá de la comprensión humana, algo ominoso y misterioso. La experiencia del hombre australiano no pasa desapercibida en su comunidad. Pronto, las interpretaciones y especulaciones comienzan a propagarse, alimentando debates sobre la naturaleza del sonido y su posible significado. Algunos recurren a textos religiosos, viendo el sonido como un presagio de eventos apocalípticos descritos en las escrituras. Otros buscan explicaciones más mundanas, apuntando hacia fenómenos naturales o acústicos como la causa del misterioso sonido. En medio del debate entre lo sobrenatural y lo científico, surge una dicotomía que influye en las percepciones individuales y colectivas. Algunos se aferran firmemente a sus creencias religiosas, viendo el sonido como una señal divina de advertencia. Otros prefieren una explicación más científica, atribuyendo el fenómeno a causas naturales o acústicas. Esta divergencia de opiniones refleja la complejidad de la condición humana y la búsqueda perpetua de significado en el mundo que nos rodea. Para muchos, el sonido de trompetas durante una tormenta evoca asociaciones religiosas y espirituales profundas. Se preguntan si este fenómeno es una señal divina de tiempos futuros, una advertencia del juicio venidero o una manifestación de los últimos tiempos descritos en las escrituras sagradas. La idea de que este sonido podría ser una señal profética, despierta sentimientos de extrañeza, misterio e inquietud en la comunidad, provocando un fervoroso debate sobre su posible significado. Las reflexiones sobre la escatología, el estudio teológico de las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos, cobran relevancia en la interpretación de eventos como el sonido de trompetas durante una tormenta. Algunos ven este fenómeno como una confirmación de las profecías bíblicas sobre el apocalipsis, mientras que otros lo interpretan como una coincidencia natural sin significado profético. La variedad de respuestas emocionales ante este evento refleja la complejidad de las creencias religiosas y las percepciones individuales en la sociedad. El impacto psicológico y emocional del sonido de trompetas durante una tormenta no debe subestimarse. Para muchos, este fenómeno genera ansiedad, inquietud y una sensación de vulnerabilidad frente a lo desconocido. La búsqueda de respuestas sobre su significado y origen puede llevar a un profundo cuestionamiento de la fe y la comprensión del propósito y el significado de la vida. Las profecías bíblicas han sido fuente de fascinación y debate a lo largo de los siglos. Desde las palabras de los profetas del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, las escrituras están repletas de predicciones sobre los últimos tiempos y la segunda venida de Jesucristo. Uno de los pasajes más destacados que habla sobre este tema se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 y 8, donde se describe la manifestación de Jesucristo desde el cielo con poder y gloria, para juzgar a los que no conocen a Dios y dar reposo a los atribulados. La segunda venida de Jesucristo es un tema fundamental en la teología cristiana y las escrituras nos ofrecen una visión clara y esperanzadora de este evento trascendental. En Mateo capítulo 24 versículo 27, Jesús mismo nos dice, Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta venida será como un relámpago, repentina e inevitable, gloriosa y majestuosa, no puede ser apresurada ni detenida, sino que ocurrirá en el momento perfecto determinado por Dios. Uno de los aspectos más emocionantes de la segunda venida de Cristo es la transformación que experimentarán los creyentes. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 y 1 y 52 nos dice, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta transformación será tanto física como espiritual y nos llevará a ser semejantes a Cristo, glorificados en su amor y justicia. Sin embargo, en medio de la expectativa de la segunda venida, también se nos advierte sobre la presencia de falsos profetas y la aparición del anticristo. Mateo capítulo 24 versículo 24 nos dice, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En estos tiempos turbulentos, es crucial discernir entre la verdad y el engaño, y mantenernos firmes en la fe, resistiendo las influencias de aquellos que buscan apartarnos del camino de Cristo. La figura del anticristo es un tema de gran interés y especulación en la teología cristiana, y las enseñanzas bíblicas ofrecen una perspectiva fascinante sobre su naturaleza y su papel en los eventos finales. La Biblia nos presenta diversas descripciones y términos para referirse al anticristo, como el hombre de la iniquidad, la encarnación de la maldad o la bestia. Estos términos resaltan su carácter malévolo y su posición opuesta a Cristo. El prefijo anti, que significa contra y en lugar de, indica su naturaleza de oposición y usurpación del lugar de Cristo, pretendiendo ser su sustituto y desviando a la humanidad de la verdadera fe. En medio de este misterio de iniquidad surge el rapto de la iglesia como un evento crucial. Se considera que el rapto actúa como detentor de la manifestación completa del mal en el mundo. Lleva consigo la presencia de la iglesia y del Espíritu Santo que mora en ella. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 describe este evento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta descripción habla de una reunión gloriosa con Cristo en el aire, donde los creyentes serán arrebatados para estar con Él para siempre. El rapto de la iglesia, al llevarse consigo la influencia de la iglesia y del Espíritu Santo en la tierra, tiene implicaciones profundas en los eventos finales. Con la ausencia de esta influencia divina, se desencadena una desatadura del mal en su máxima expresión. El caos y la corrupción prevalecerán en un mundo envuelto en oscuridad y error. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9 nos advierte sobre este tiempo de desenfreno del mal. Entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta revelación del inicuo, o anticristo, marca un período de gran tribulación y sufrimiento para aquellos que permanecen en la tierra después del rapto. La segunda venida de Jesucristo es un tema central en la teología cristiana, y las escrituras nos brindan una visión clara y detallada de este evento trascendental. Se nos enseña que el regreso de Cristo ocurrirá en dos fases distintas. Primero, vendrá secretamente por su iglesia como su novia, y luego regresará con su novia como rey de reyes y Señor de señores. Esta dualidad en su venida se refleja en pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, donde se describe el rapto de los creyentes, seguido por su regreso visible y glorioso en Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 16. La segunda venida de Cristo culminará en la batalla de Armagedón, un evento de proporciones apocalípticas donde Cristo consumirá al anticristo con la espada de su boca y establecerá su reino eterno de paz y justicia. La victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal se describe vívidamente en Apocalipsis capítulo 19 versículos 19 y 21, donde se dice que las aves se saciarán con la carne de los reyes y ejércitos que se oponen a él. La segunda venida de Cristo es la esperanza central y final del Evangelio, un evento que marca el cumplimiento último de las promesas divinas y el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. Esta venida no es una mera figura retórica o una ilusión teológica, sino una realidad palpable y segura proclamada en las sagradas escrituras. En primer lugar, es crucial comprender la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Esta no será un evento discreto o invisible, sino que será literal, personal, visible y mundial, tal como lo enseñó el mismo Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta venida marcará el clímax del Evangelio, y traerá consigo tanto la resurrección de los justos, como su glorificación, así como el juicio para los injustos, como se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Los indicadores de la cercanía de su venida son evidentes en el cumplimiento casi completo de las profecías bíblicas y la condición actual del mundo. Aunque el momento específico no ha sido revelado, se nos insta a estar preparados en todo momento, como se nos advierte en Mateo capítulo 24 y versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La certeza de la venida visible de Cristo es una verdad fundamental que se encuentra arraigada en las Escrituras. Esta venida no es un secreto reservado para unos pocos, ni es simbólica o metafórica. Al contrario, se enfatiza su literalidad y su descripción en las Escrituras. Como se afirma en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La transformación gloriosa de los creyentes será un aspecto sobresaliente de la segunda venida de Cristo. Como se nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Esta promesa nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir en anticipación de ese glorioso día. La confirmación bíblica de la venida visible de Cristo se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 11, donde un ángel declara a los discípulos después de la ascensión de Jesús. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta afirmación nos asegura que su venida será tan real y tangible como su partida. El regreso de Jesús es una de las promesas más consoladoras y esperanzadoras para los seguidores de Cristo, una verdad que nos llena de expectativa y nos impulsa a vivir con una perspectiva eterna. Jesús mismo hizo esta promesa a sus discípulos antes de su ascensión al cielo, asegurándoles que volvería para llevarlos consigo. En Juan capítulo 14 versículo 3 nos dice, Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, allí estéis también vosotros. Esta promesa resalta la intención de Jesús de reunirse con sus seguidores y establecer una comunión eterna con ellos. La venida de Jesús no solo implica ser llevados a las nubes con Él, sino también la garantía de estar con Él para siempre. Como se nos dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta afirmación enfatiza la naturaleza permanente y eterna de la relación con Cristo, donde los creyentes serán reunidos con Él para nunca más separarse. La certeza y la visibilidad de su venida son aspectos fundamentales de esta verdad. La venida de Jesús será visible para todos como se describe en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. No habrá dudas ni confusión, ya que todo ojo le verá venir con poder y gran gloria, confirmando su regreso glorioso y triunfante. A pesar de la certeza de su venida, Jesús continúa extendiendo una invitación a todos para que vengan a Él y experimenten la comunión y la cena espiritual con Él. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, declara, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta invitación nos recuerda la disposición de Jesús de recibir a todos aquellos que acudan a Él en fe y arrepentimiento, ofreciendo una comunión íntima y eterna con Él. Ante la certeza del regreso de Jesús, se subraya la importancia de la preparación espiritual y la fidelidad a su enseñanza. En Mateo capítulo 24 versículo 44, Jesús nos insta, Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar listos y preparados significa vivir cada día en comunión con Él, obedeciendo su palabra y viviendo conforme a su voluntad, para estar listos y recibirlo con gozo y expectación cuando vuelva en gloria y majestad. Que esta verdad nos inspire a vivir con una expectativa constante y una dedicación renovada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además de su visibilidad, la segunda venida de Jesucristo será un evento global que se manifestará en todo el mundo. A lo largo de las Escrituras, se destaca que su retorno no será localizado en una región específica, sino que será visible en todo el planeta. Mateo capítulo 24 versículo 30 nos dice, Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Este pasaje subraya la naturaleza global y visible de su venida, que será presenciada por todos los pueblos de la tierra. Aunque Jesús prometió su regreso, también enseñó que nadie sabe el día ni la hora exacta de su segunda venida, ni siquiera los ángeles en el cielo. Esta incertidumbre sobre el momento exacto se destaca en Mateo capítulo 24 versículo 36, donde Jesús dice, Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Esta enseñanza refleja la situación de Noé, quien conocía la venida del diluvio, pero no el momento exacto en que comenzaría, lo que ilustra la necesidad de estar preparados en todo momento para la venida de Cristo. En las enseñanzas de Jesucristo, la preparación para su segunda venida se destaca como una prioridad espiritual fundamental. Una de las parábolas más poderosas que Jesús utilizó para transmitir este mensaje es la parábola de las diez vírgenes, registrada en Mateo capítulo 25 versículos 1 y 13. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con diez vírgenes que salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y se prepararon con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras cinco eran insensatas y no lo hicieron. Cuando el novio llegó, las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no tenían suficiente aceite y fueron a comprar más, pero mientras estaban fuera, el novio llegó y las vírgenes prudentes entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Esta parábola resalta la importancia de la vigilancia y la preparación espiritual para el regreso de Cristo. Aquellos que están preparados y vigilantes, simbolizados por las vírgenes prudentes, estarán listos para encontrarse con el Señor cuando regrese, mientras que aquellos que son descuidados y no se preparan espiritualmente, representados por las vírgenes insensatas, se encontrarán excluidos de su reino. Además de las parábolas, Jesús también advirtió sobre la aparición de falsos profetas y falsos cristos en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24 versículo 24 Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas advertencias resaltan la importancia del discernimiento espiritual y la necesidad de aferrarse firmemente a la verdad de las escrituras en medio de la confusión y la apostasía. La visión de Juan en el libro del Apocalipsis también proporciona una imagen poderosa del regreso de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, Juan escribe, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta visión enfatiza la certeza de la segunda venida de Cristo y la magnitud de su llegada, que será visible para todo el mundo. En las enseñanzas de Jesucristo, la preparación y la anticipación para su segunda venida son fundamentales. Una de las parábolas más impactantes que Jesús empleó para transmitir este mensaje es la parábola de las diez vírgenes, que se registra en Mateo capítulo 25 versículo 1 y 13. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con diez vírgenes que salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y se prepararon con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras cinco eran insensatas y no lo hicieron. Cuando el novio llegó, las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no tenían suficiente aceite y fueron a comprar más. Pero mientras estaban fuera, el novio llegó y las vírgenes prudentes entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Esta parábola resalta la importancia de estar preparados espiritualmente y vigilantes para el regreso de Cristo. Aquellos que están preparados, como las vírgenes prudentes, estarán listos para encontrarse con el Señor cuando regrese, mientras que aquellos que son descuidados y no se preparan espiritualmente, como las vírgenes insensatas, se encontrarán excluidos de su reino. Además de las parábolas, Jesús advirtió sobre la aparición de falsos profetas y falsos cristos en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús dice, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas advertencias subrayan la importancia del discernimiento espiritual y la necesidad de mantenerse firmes en la fe, a pesar de las falsas enseñanzas que puedan surgir. Las visiones apocalípticas ofrecen una perspectiva vívida de la segunda venida de Cristo. El libro del Apocalipsis, escrito por Juan, contiene descripciones poéticas de este evento trascendental. Juan describe a Jesús descendiendo sobre las nubes, montado en un caballo blanco, como un rey conquistador que trae juicio y redención. Estas visiones inspiran anticipación y esperanza en los creyentes, recordándoles la promesa de la victoria final de Cristo sobre el pecado y el mal. En la visión apocalíptica de Jesucristo, que se encuentra en el libro del Apocalipsis, vemos al Señor representado como el Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 y 16, se describe, Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una aguda espada, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Esta visión nos muestra a Cristo como el vencedor definitivo, cuya victoria sobre el pecado y la muerte es simbolizada por su vestidura teñida en sangre, recordándonos su sacrificio en la cruz. Agradezco sinceramente por haber visto este video y por participar en este importante tema de reflexión espiritual. Si te ha sido útil o inspirador, te invito a suscribirte a mi canal para recibir más contenido relacionado con la fe, la espiritualidad y el crecimiento personal. Juntos podemos seguir explorando y fortaleciendo nuestra fe en Jesucristo. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente.